Ya está el Cano realizando su nuevo crucero, el número 91 que le llevará a visitar hasta 13 puertos diferentes hasta que llegue en el mes de julio a Cádiz de nuevo. Un crucero muy especial por su significación porque se celebra el quinto centenario de la circunnavegación, la primera vuelta al mundo. Bien porque es estupendo para ellos, es una experiencia buenísima y bueno, es un aprendizaje, pero es duro, es duro. Sí, es duro. Sí, son muchos peces, claro, para ellas sí. Muy contentos por ellos y ya está. Un poco duro el momento este, pero bueno, es una experiencia única que ellos van a vivir. Pero aún así, nosotros solo la tenemos a ella y se nos va lo más grande. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora, luego cuando esté por ahí en la mar, a ver cómo lo llevamos. Supongo que será una experiencia inolvidable para ellos y te aseguro que para nosotros también esto ha sido una experiencia que ni he conocido ni conoceré seguro. Merece la pena, merece la pena. Es una experiencia, estoy seguro que va a ser fantástica. Bueno, los voy a echar mucho de menos, pero tengo mucha ilusión por el viaje. Con muchas ganas, tengo muchas ganas. Una nueva experiencia y a ver lo que nos depara. Y se trabaja un montón, ¿no? Sí, 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 sí. Desde primero este es nuestro objetivo. O sea que háganlo todo y ya está. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.